La familia Prius ha ido ganando con el tiempo mayor popularidad, especialmente en el segmento familiar. Seguramente esta popularidad seguirá aumentando con la nueva versión del nuevo Prius, que ofrece mayor espacio tanto para pasajeros como para equipaje. Este nuevo modelo se llama Prius Plus y en verdad se ha hecho merecedor a ese Plus, y no solo hablamos en el tema de consumo y emisiones. El Prius Plus es un auto de 7 plazas, un poco más grande que el Prius normal, con unos valores de consumo fantásticos, con una combinación de 7 plazas, 4 litros cada 100 kilómetros y 96 gramos de CO2 por kilómetro, unos atributos que no muchos pueden mostrar. Los nuevos faros con bordes base esquinados los podemos ver en la parte frontal y trasera. Para poder instalar una tercera fila de asientos, Toyota ha tenido que alargar el auto 15 centímetros más. Ahora mide 4 metros 62 y la distancia entre los ejes también ha aumentado en 8 centímetros, todo eso sin perder aerodinámica. En el Prius Plus, Toyota ha instalado una batería de iones de litio y se encuentran ahora debajo del tablero de instrumentos y llano en el maletero. Según la configuración de los asientos, podemos disponer de entre 232 y 1.750 litros de capacidad para el equipaje o para mercancía. Si no se utiliza la última hilera de asientos, te tienen disponibles 784 litros de volumen de carga, más que suficientes para llevar el equipaje de una familia entera. La cabina está también muy bien equipada. En general, todo el interior llama la atención por la calidad con que ha sido trabajada y por su comodidad. El Prius Plus tiene cuatro modos de conducción, entre ellos el EV, un eléctrico, que utiliza la energía acumulada en las baterías y no genera emisiones de ningún tipo ni consume combustible. Ahora tenemos más espacio. Las nuevas baterías de iones de litio, que son más pequeñas y compactas, pero con la misma potencia, están ahora debajo de la consola central y tenemos atrás espacio para dos asientos más. Tenemos como público objetivo a las familias jóvenes con hijos o que necesiten igual un poco más de espacio para ir con amigos. Por otro lado, también tenemos a los clientes corporativos y por último, es ideal para usarlo como taxi por el espacio y la comodidad que ofrece. El equipamiento básico incluye, entre otros, un sistema de acceso sin llaves, climatizador, sensor de lluvia, volante de cuero, control de velocidad, faros antiniebla, luces diurnas de LED y el sistema multimedia Toyota Touch. Los precios para el Prius parten desde los 30 mil euros, unos 35 mil dólares. Tenemos que aprender a la lectura de los pins, el sistema de las máquinas de los jektos, tus sinaas de estas divまだ atrasitas y el poder, se liste y el.